Yo tengo que estar en la sala casi 24 meses y la esposa viene a Tampucano o tola en Haití. No pasa nada a mí, no pasa la cuarta, la comida. Solo la vecina dominicana va a ayudar a mí. Ahora te pregunta, muchacho, ¿por qué la mujer es tuyo? Te pregunta a mí, te habla mal conmigo. Después que él dijo, vete por el no, te golpea a mí. Y él dijo, tú estás balazado, no es mío, bebé, porque no hay nadie. Y él dijo, yo tengo marido, yo no tengo marido, yo estoy sola en esta casa mía, como un niño cuatro años. Él dice que el niño no es de él? No. ¿Y por dónde te golpeó entonces? Por aquí. De una vez a agotarlo, a guardar una vez. Y el niño, ¿qué te dice? ¿Cuál es el médico? Ahora no es solo, yo hago la tía de golpe. Digo, toda la gente, con la policía que él dijo, Molena, vete para el cuartel, le va a buscar a la policía para hacer ese muchacho. ¿Cuántos meses te tiene en este palacio? Cásicamente, yo estoy nueve. Cásicamente cuatro meses. Cásicamente cuatro meses te molesta, te duele. Sí. ¿Con qué te daba? No, ahora está golpeada. Aquí. Él dijo, no tiene... ¿Con qué te daba? ¿Con qué? ¿Con el puño? Ahí, ahí. ¿Y cuando te golpeaba, qué te decía? No, no tienes nunca molesta, no tienes nunca. La vez no, no tiene que calor, no, no tienes que calor. No, no tengo calor para el cuartelillo. Ah, vale. Ah, vale. Bienvenidos a todas las cosas, todas las cosas y se vuelven a la corriente y se vuelve mucho más grande. No hay nada más.